sí buenos días buenas tardes buenas noches aquí el mecánico sánchez desde finis arizona otro de unos vídeos uno de los vídeos más aquí trabajando con el aire acondicionado de esta dash run 1500 2000 247 el motor bueno el motivo de este vídeo es de que en esta camioneta no salía nada de aire ni frío ni caliente lo que procedí a revisar fue el abanico al pasarle corriente directa también trabajaba pero no le estaba llegando luz al cable que ustedes pueden ver el verde no le llegaba luz entonces yo le conecté un cable desde la batería y así es como prendía pero no estaba funcionando ok chequeé relays chequeé fusibles y todo estaba en orden menos a que a esto no le llegaba corriente a este cable verde y ahorita se los voy a enseñar de dónde viene el cable que viene del inicio en switch de allá viene ya ahorita ya está trabajando perfectamente bien en un principio también pensé que iba a ser el módulo chequeé aquí la caja la caja de fusibles todo está en orden iba a cambiar este módulo que se encuentra pegado a la caja de fusibles también unos que otros relays pero de hecho también me traje el módulo de lo compré en el jonque este es el módulo que va metido ahí que puede puede cancelar alguna de las luces bueno aquí está el asunto el cable yo lo seguí de allá de la del moro blower del ventilador y viene siendo este este estaba cancelado el verde no tenía luz y ahorita ya tiene luz pero lo que tuve que reemplazar fue este el inicio en switch se podría se podría llamar que vendría siendo este que ustedes ven aquí es donde entra la llave ahí adentro y hace que prenda verdad este fue el único que tuve que cambiar para que ya aprendiera directamente desde aquí a la hora de abrirle la llave y prender el control todo eso de hecho también me había traído un control para calarlo para ver si ese era el problema el control entonces no hizo hizo lo mismo con un control o con el otro control hizo lo mismo hasta que no fui me traje esta parte y ya se la cambié y ya ahí quedó ya está aventando aire bien helado simplemente este trabajo lo hice hace dos semanas le diagnostique que tenía que ir a buscar esto y traer el módulo mientras yo lo había echado a andar directo y directo pues si enfriaba bien bien le eché dos botes y ahorita que vine pues ya trabaja bien aquí directo pero no tenía nada de aire yo le había dejado dos botes al compresor supuestamente entonces rastreando el problema ya me di cuenta que esta manguera está totalmente dañada está tirando de aquí está tirando de aquí también y de acá de este de aquí y aquí y aquí está tirando ya está aventando frío ya se activó el cloche a todo está bueno el cloche siempre se ha estado activando verdad pero no estaba saliendo ni frío ni caliente dash run 2002 4.7 no salía ni frío ni caliente simplemente tuve que cambiar esta parte porque la parte ustedes aquí por la parte de adentro pueden ver que está como quemado en esos dos uno de ellos ya no estaba saliendo luz en los dos trae luz el anaranjado y el verde los dos trae luz pero el verde se había cancelado ya no estaba mandando luz al ventilador aquel y entonces pues sucesivamente pues no salía nada de aire verdad entonces pero ya ahí quedó esta es la ploga la que lleva ahí este es el verde yo me lo traje del jonque ni 10 dólares pero ahí quedó ahí está trabajando ya al 100 ajá nada más hay que cambiar esa manguera esa la venden en el orraile por 70 dólares aquí viene unida bueno es lo que me acaba de decir el orraile que la tienen unida esta entonces vamos a tener que reemplazarle esa porque ya le ya le puse un bote ahorita ahí está está saliendo bien frío verdad pero pues lo va a tirar yo ya no le voy a echar más porque pues ahí hay fuga aquí hay fuga hasta que no se repare eso pues ya ya se se le volvió a poner frío y ahí quedó al 100 dash run 1500 desde finis arizona mecánico sánchez cambio fuera saludos a la banda